Los pequeños científicos del colegio Los Pirineos En la colección de Antonio Capante del primer vuelo del colegio de los Pirineos con nuestro Y vamos a realizar el volcán de Seobox Y con nuestros ingredientes el juego de limón y de carbonato Echamos el de carbonato Y vamos viendo como se hace el volcán de Alba Muchas gracias Chao 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 Chao